Hola jugadores y jugadoras, he tomado un nuevo vídeo de Saint Row 4 Bueno, hacía tiempo, no sé si Saint Row 4 Bueno, hacía tiempo que no subía vídeo Es que me quedé sin play-play y los cascos se me han roto O sea que, bueno, voy a subir Saint Row porque me lo he comprado y ahí que aprovechar Bueno, no sé qué me he hecho Vale Vale No sé qué me he hecho, pero esa una de correr Vale, vale 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 Yups, nuestro boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Vale? No live to regret that. ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al de este territorio! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.